¿Sabías que las cejas juegan un papel importante en el lenguaje corporal? Con el Masterclass El Arte de Diseñar Cejas como Negocio aprende desde cero y de la mano de una experta a diseñar unas cejas perfectas Adquiere este curso hoy Toda la información la encuentras debajo de este video Inscríbete ahora y comienza ya